Hola a todos, minasan konnichiwa, o genkidesuka. Bienvenidos al programa didáctico Hablemos en japonés en su edición número 119. Nuestro personaje, Juan López, va a comprar una bata tradicional japonesa para su padre. En japonés se conoce con el nombre de yukata y se trata de un cómodo kimono de algodón que se suele llevar sobre todo en primavera y verano. Se ciña el cuerpo con un cinturón haciendo juego. Las posadas japonesas, o yokan, ofrecen estas batas a sus clientes y hacen las veces de pijama. Hay muchos extranjeros a quienes les gustan por lo cómodas que son y por los bonitos y variados motivos que tienen, con lo cual constituyen el perfecto regalo para llevar a familiares y amigos. Bien, pues hablando de yukatas, he aquí la conversación de Juan con la dependienta de una tienda. Presten atención. En español se podría traducir así. Y vamos ahora con el desglose de las frases. Primero que todo, la dependienta pregunta lo siguiente a Juan. ¿Okiak-sama es cliente de forma muy educada. Hay que recordar que en Japón apenas se utiliza el pronombre tú o usted cuando nos referimos a alguien cuyo nombre desconocemos. Y si conocemos el nombre lo utilizaremos con el sufijo san en vez de emplear el pronombre personal de segunda persona, anata. Por eso se utiliza aquí la palabra okyak-sama, formada por okyaku, cliente, y el sufijo sama, que es más formal todavía que san. Omeshi-ni-naru-ndesuka es también una fórmula de respeto. Omeshi-ni-naru significa ponerse. Juan estaba mirando una bata o yukata y por eso la dependienta se dirige a él diciendo si es para él. Termina con el giro ndesuka, que ya ha salido en otras ocasiones. A esta pregunta responde Juan con estas palabras. I-e, esto es no. Chichi es el padre de uno, no el de otra persona, en cuyo caso empleamos otoosan u otoosama. No es la partícula de genitivo que en español se puede verter como de. Omiyage, formal de miyage, es un recuerdo, un souvenir. Ni quiere decir aquí para. Recapitulando, chichi no omiyage ni quiere decir es un regalo para mi padre. La mujer que atiende a Juan le contesta con otra pregunta. Dewa, kochira nado, ika ga desuka? Dewa es, entonces, kochira, esto, esta, estos o estas, en su versión formal. De lo contrario diría kore. Nado es una partícula que quiere decir etcétera. En esta oportunidad sirve para evitar definir el término implícito y suavizar la expresión. Ika ga desuka ya ha salido en otros programas. Viene a ser ¿qué tal o qué le parece? Todo junto, Dewa, kochira nado ika ga desuka? Entonces, ¿qué le parece esta? En última instancia, Juan duda unos momentos y dice lo siguiente antes de decidirse. que se puede traducir como bueno. Da a entender que lo que ve no le gusta demasiado. Y continúa de esta manera. ¿Mou su koshi es un poco más. Akarui significa alegre, claro. Kanji es impresión, sentido, sentimiento, etcétera. Noa arimasenka, seguido de un adjetivo, en este caso Akarui, se emplea para explicar el tipo de artículo que queremos comprar. En fin, amigos, hasta aquí Hablemos en Japonés. No se pierda nuestro próximo episodio. Sayonara. Cercando a rasgar, cab terra tra odio. Siéntameka a sacerdadő. Siéntame aARna serolIZan. Siéntame a rasgar. Gracias.